¿Qué es el Ministerio de Salud de Santa Fe? Lo que estamos viendo en pantalla. Acciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y recomendaciones por el tema coronavirus. Presten atención para no alarmarnos y para no sobresaltarnos innecesariamente, sino para informarnos, que es lo más importante. Suspendidas las reuniones oficiales multitudinarias en lugares cerrados. Desde temprano el gobierno analiza si se suspenden o no los espectáculos públicos masivos. Todavía está en análisis, esto todavía no hay una determinación. Vamos a leer un comunicado de prensa del Ministerio en este sentido también. Salud montó un sistema de vigilancia extrema junto a distintos municipios y comunas. Todo está coordinado obviamente con intendentes, sobre todo de localidades portuarias e industriales, por este contacto que se podría llegar a tener con el exterior. Va a haber una línea de 0800 para tener consultas. Anoten este número, vamos a ver si tenemos el número oficializado. Por lo menos acá yo no lo tengo. ¿Cómo? No está implementado. Todavía no está implementado. Bueno, ok. Va a haber un 0800, está confirmado que va a haber un 0800 para consultas, aún no está implementado. Yo les recomiendo a ustedes que estén del otro lado, a veces las redes sociales para estas cosas sirven y mucho. Sigan las redes sociales oficiales de los Ministerios de Salud. Buscá en Twitter, en Instagram o en Facebook, Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe, Ministerio de Salud Nación. Asegurate que sea el original, porque por ahí podés tener alguna cuenta que no es, tiene que estar verificado porque son entes públicos. Donde ahí se va a estar comunicando la información oficial. El Ministerio de Salud de la Provincia emitió un comunicado que dice, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe comunica en virtud de los hechos que son de público conocimiento y la situación epidemiológica mundial, que se han tomado medidas complementarias y que difundimos con anterioridad. A partir de la fecha se indica restringir reuniones y eventos multitudinales en espacios, tanto cerrados como abiertos. También en espacios abiertos, a diferencia de las primeras recomendaciones que recién veíamos. Asimismo se recomienda a los mayores de 65 años el aislamiento social, evitar visitas de personas sintomáticas. Importantísimo, sobre todo porque es el grupo de riesgo más importante, mayores de 65 años. En las instituciones que se alojan a adultos mayores se indica no recibir visitas de personas que presenten cuadros febriles, respiratorios o asintomáticos que hayan viajado en los últimos 14 días. Esto es algo obvio y es algo lógico. Tenés síntomas, bueno, no tener ningún tipo de... Primero, llamá a la ambulancia. Ir al hospital y al sanatorio ya es peligroso. Para eso hay que llamar a la ambulancia porque se activa el protocolo con vos ya aislado de alguna manera. No tenés que ir a un efector de salud porque ahí se puede complicar aún más. Digamos, podés estar en contacto con otra gente y podés contagiar. Este ministerio, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, comunica a la población que se han establecido postas sanitarias con un sistema de vigilancia extrema en los puntos de ingreso aeroportuario, contando con un sistema de los aeropuertos de Rosario y de Santa Fe y los ingresos portuarios de Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y General Lagos. Por otra parte, el gobernador Omar Perotti firmó en el día de hoy un decreto, que es el decreto 0202 barra 20, por el cual se otorga licencia excepcional de 14 días a los trabajadores de la administración pública que hayan viajado recientemente al extranjero en sintonía con lo aconsejado por el Ministerio de Salud de la Nación. Cualquier persona que haya viajado tiene que aislarse por 14 días. Hay un decreto nacional, que además puede ser delito no cumplirlo. Atención con esto, puede ser delito no cumplirlo. Hasta ayer era una cuestión voluntaria y hoy ya es una cuestión que pasa a ser obligatoria a partir de esta última resolución del Gobierno Nacional. Y esto se extiende, obviamente, a los trabajadores públicos, según la firma de este decreto, por parte del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. La recomendación de los ministerios es no realizar este tipo de eventos, eventos que son muy masivos, estamos hablando siempre de cuestiones de prevención. Esto no quiere decir tampoco que nos encerremos, ni que vos tenés un local y lo cierres. No, hay que tener cuestiones, hay que tener varias cuestiones en cuenta. Entre ellas, sobre todo, es la responsabilidad que uno tiene. Si uno estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado, ni hablar si uno viajó, pero si tuvo algún tipo de contacto, si te sentís mal, si tenés algún síntoma, bueno, realizar las acciones correspondientes y no andar por ahí, por la calle, o sobre todo teniendo contacto con los grupos de mayor riesgo. Y fíjate cómo termina el comunicado que recién estabas leyendo, apelando a la conciencia ciudadana, concretamente para eso. Primero, para no alarmar. Todo lo que se está concretando en estos momentos son mecanismos preventivos, tanto a nivel nacional como las diferentes provincias. Y después, lo que veníamos contando, incluso al comienzo del programa, estas acciones que son muy sencillas, lavado de manos, el alcohol en gel. Si no encontramos alcohol en gel, porque estaba también escaseando, sobre todo en algunos locales en la provincia de Entre Ríos, también se había dado esta situación. Alcohol común, tampoco alarmarnos si es que no encontramos alcohol en gel, si bien es lo que se recomienda. Y no más que eso, fíjate que incluso el día de ayer estábamos en comunicación con un santafesino en Italia, en donde le preguntábamos precisamente si hay alguna medida más adoptada por parte del Estado italiano para poder resguardar la salud y la integridad física de aquel país. Y nos decía que no, que en principio son estas medidas también las que se están instrumentando en un país que ya tiene muchísima más carga viral y en circulación también respecto de lo que está sucediendo en Argentina. Mecanismos preventivos que están activados de alguna manera, pero que no deben alarmarnos, simplemente llevarlos a cabo. Tengamos en cuenta también que hay 19 casos, hubo 19 casos en Argentina, uno terminó con un fallecimiento lamentablemente. 21 ya son hoy. 21 ya son. Hay varios casos que están en estudio en Santa Fe, hasta el momento se descartaron todos. Hasta el momento, de todas formas, hay aún unos 9, 10 casos que están siendo evaluados en la provincia de Santa Fe. A tener en cuenta esta situación, no hemos tenido hasta el momento coronavirus en Santa Fe, circuló una fake news como había pasado en su momento con Canal 9 y el caso de Fátima, bueno, similar en Santa Fe con el diario Litoral. Es mentira, no hay un caso hasta el momento, no hay casos confirmados de coronavirus en la provincia de Santa Fe. No mintió el medio, aclaremos. No mintió el diario Litoral, sino que se generó una imagen como si fuese de la web de Litoral, que no es cierta, es mentira, está truchada. Hay gente hija de puta, lamentablemente, porque encima en esta situación tenés gente... Sí, totalmente, a generar más pánico todavía a lo que ya hace. Es falsa esta publicación que está circulando. Si nos estás viendo, no le des pelota a los mensajes de WhatsApp. Fijate que estén chequeados, fijate de dónde viene el mensaje. Directamente consultar la fuente, andar directamente a Litoral. Hoy tenés la posibilidad a través de las redes sociales de consultar las fuentes primarias. Claro, muy fácilmente. Nos comprometemos nosotros a través de las redes sociales de ATP a informarte cuando esté el número dispuesto por parte del Ministerio de Salud, un 0800 para evacuar dudas, a informártelo también. Y podés seguirnos en nuestras redes, vamos a ir publicando, ya lo venimos haciendo, de hecho, este tipo de información. ATP Santa Fe, nos vas a encontrar así en Instagram, en Twitter y en Facebook.